¡Mucho perro! ¡Mucho! Y el amor por alguien, la vidriera del vivero y casi casi la perrera. ¡Ay, de mucho! Esta es la segunda vez que se escapa de la casa. Y no porque se quiera ir. No, no, no. En eso no ha vuelto a pensar. Ahora va en busca de una dama. Alguien. La joven perra que le puso el corazón echó una piñata. Mucho se desplaza entre la gente, por la vereda, por la calle, da igual. Se mete entre las piernas de las personas que a cada paso están a punto de pisarlo. Esquiva los autos que corren y se corren cuando él les pasa por delante como si tal cosa. Cada tanto patea la basura, la verdura que se vende al ras del suelo, las frutas, atropella bicicletas, huele, saca la lengua, jadea, se cuela en las fotos de algún turista. Mucho va en busca de alguien. La perra que le puso el corazón hecho un ziku. La cuestión es que de pronto se topa con una vidriera. Una vidriera, la vidriera de un vivero, como si se hallara ante la selva amazónica. Mucho observa las plantas del negocio hasta que en el reflejo del vidrio se encuentra, frente a frente, con un perro. Con sorpresa, mucho mira al animal que sorprendido lo mira desde el otro lado. Se acerca para alfatearlo. El otro se acerca también. Retrocede y al mismo tiempo, el otro camina para atrás. Me está imitando, debe pensar mucho. Me está haciendo burla, se estará repitiendo. Pobre mucho, distraído, desubicado como siempre, demuestra coraje donde no hace falta y se pone a ladrar. Le ladra al perro de la vidriera, a ese que con voz ronca y amenazadora le ladra a él. Mucho ladra, ladra mucho. Sin pausa, desaforado porque el otro le responde con la misma intensidad, el mismo tono de voz. Y allí está, chumbando como un loco, rasguñando el vidrio, mientras la gente que anda por la calle empieza a rodearlo para que no pueda escapar cuando venga a llevárselo a la perrera. Pobre mucho, sigue ladrando, casi al borde del desmayo, sin saber que está a punto de ser atrapado por un señor de malas maneras. Un señor con delantal, corto y blanco. Un hombre grandote y forzudo que baja de una camioneta, que camina serio hacia el animal, que confunde mucho con un perro rabioso, porque el pobre no se da cuenta de que el bicho al que le está ladrando es él mismo reflejado en la vidriera como en un espejo. Por suerte, pasa un vecino. Por suerte se mete entre la gente para ver qué pasa. Oye que todos comentan, oye que todos opinan, oye que oye que oye, hasta que su cabeza descubre un hueco entre las otras cabezas. Y entonces no solo oye, sino también puede ver. ¡Mucho! ¡Mucho! El joven llama desesperado cuando ve que están por llevar quién sabe a dónde al perro de sus vecinos. ¡Mucho! ¡Mucho! Vuelve a gritar, mientras la gente se da vuelta para ver quién grita. Y mucho levanta las orejas. Y quienes lo conocemos sabemos que sonríe cuando percibe una voz amiga. Y en brazos como un bebote empieza a lamerle la cara al hombre de delantal blanco que estaba a punto de llevárselo a la perrera y ahora no sabe qué hacer con esa ridícula y babosa masa de pelo. Y ya nadie entiende más nada, cuando de pronto mucho ve reflejada en la vidriera del vivero la cara del joven con el que ha jugado tantas veces en el barrio. Y salta y corre al encuentro de esa imagen, la de su vecino, que antes del choque lo abraza desde atrás y con caricias suaves lo convence de volver a casa. Agotado por la aventura, Mucho acepta regresar con su familia sin protestar. Planifica para otro día ir a visitar a alguien, la perra que le puso el corazón hecho una pandereta y mientras tanto ordena su paso al lado de su salvador. Ahora piensa mucho y se relame. Me hace falta un buen plato de carne. Mucho perro y el amor por alguien, la vidriera del vivero y casi casi la perrera. Del libro Mucho perro de Silvia Yujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!